Siempre te olvidas de hacer la cama. ¿Pero qué dices? No se me olvida nunca. ¿Cómo que nunca? Si casi siempre te lo estoy diciendo. Bueno, a veces, a veces, muy a menudo, de vez en cuando, ¿sabes qué te digo?, que ya sé de qué va a ir la clase de hoy. Generalmente, siempre tienes buenas ideas. Hoy vamos a hablar de adverbios de frecuencia. Hola, amigos y amigas de Spanish, from Spain. En la clase de hoy aprendemos adverbios de frecuencia. Pero, no, pera no, pero. Pero, aunque este vídeo es para estudiantes que empiezan a aprender español, al final del mismo, de este vídeo, de esta lección, voy a daros algunos adverbios de frecuencia, algunas expresiones para niveles intermedios, incluso avanzados. Así que no os vayáis. Vamos a aprender de mayor a menor frecuencia estos adverbios. Siempre, casi siempre, frecuentemente, a menudo, a veces, rara vez, casi nunca, nunca. Y cuando terminemos estas tengo otras para ti, sí, sí, para ti. Tú que tienes un nivel intermedio avanzado, así que no te vayas. Vamos a hacer una cosa. Con cada adverbio que use, que yo use, voy a poneros ejemplos acerca de mis rutinas. Vosotros podéis hacer lo mismo dejando aquí vuestras rutinas en comentarios para practicar. Yo siempre leo. Esta es una actividad, una rutina que hago cada día, siempre, todos los días, siempre leo. Yo siempre me lavo los dientes por la mañana. Lo primero que hago cuando me levanto es lavarme los dientes. Siempre, siempre. Es la primera cosa que hago por la mañana. Y yo antes de irme a dormir veo alguna serie o película en la tele. Siempre también. Esta es una rutina que hago todos los días de mi vida. Veo una peli o una serie antes de irme a dormir. Ahora vamos a ver el siguiente adverbio que le sigue a siempre en menos frecuencia, y es casi siempre. Casi siempre. Por ejemplo, en el 90% de ocasiones. Casi siempre. Una frecuencia muy alta también. Yo casi siempre me voy a dormir entre las 12 y la 1 de la noche. Casi siempre. Esta es la hora a la que yo me acuesto, me voy a dormir. Yo casi siempre desayuno una tostada. Es mi desayuno favorito. Yo me hago una tostada, le pongo un chorrito de aceite y una pizca de sal. Yo casi siempre desayuno tostadas con aceite y sal. Como veis, los adverbios son muy útiles para hablar de rutinas. Veamos ahora frecuentemente, que es el adverbio que en orden de mayor a menor frecuencia le sigue a casi siempre. Frecuentemente. Yo en verano voy a comer con mis padres frecuentemente. En verano, que estoy con mis padres, estoy en Elche, la misma ciudad que mis padres, durante un tiempo, pues, voy a comer a su casa. Frecuentemente. También juego a los videojuegos frecuentemente. Me gusta jugar a los videojuegos y juego frecuentemente. ¿Os habéis fijado que en esta ocasión he utilizado el adverbio al final de la frase, eh? ¿Os habéis dado cuenta? Bueno, el orden habitual, el orden más común del adverbio en las frases en español será, después del pronombre, a veces si omitimos el pronombre, pues será la primera palabra que utilicemos, yo a veces, yo frecuentemente escucho música, frecuentemente escucho música. O también podemos utilizarlo al final de la frase. Este es el orden habitual. Escucho música frecuentemente. Le llega el turno a a menudo. A menudo. Es otro adverbio muy habitual. A menudo. A ver, ¿qué cosas hago yo a menudo? Por ejemplo, yo voy al cine con mi hijo a menudo. Yo a menudo voy al cine con mi hijo, porque me gusta mucho el cine, es un arte para mí importantísimo y quiero transmitir este amor que siento por el cine a mi hijo. Así que a menudo voy a ver películas al cine con mi hijo. También a menudo tengo que decirle a mi hijo que coma. ¿Sabéis qué pasa? Que es que, bueno, no es un motivado de la comida, le cuesta un poquito comer. Entonces tengo que decirle a menudo a menudo. Reyes come. A veces. A veces es un adverbio de frecuencia que tiene una frecuencia un poquito menor a menudo. A veces. Voy a poneros algunos ejemplos con a veces. A veces como fuera de casa. A veces me gusta comer fuera de casa. En algunos restaurantes que me gustan mucho, de mi ciudad. Pero a veces también pido comida para casa. A veces pido comida para casa. Pues, a ver, me cuesta un poco reconocerlo, pero a veces pido comida basura. Ya sabéis, hamburguesas, pizzas, todo eso. A veces pido comida comida para casa. Y a veces, como no, pues hago yo la comida. ¿Vale? Claro, a veces también hago la comida. Algunas cosas que me gustan mucho o algunas cosas que les gusta mucho a mi familia. Así que, resumiendo, a veces como fuera, a veces pido comida y a veces hago yo la comida. Perdona que te interrumpa, pero el que a veces cocina en casa soy yo. Yo cocino a menudo y a veces tú no. Bueno, para ti el duro. Déjame grabar ahora, ¿vale? Estoy aquí grabando para los estudiantes de Spanish from Spain y no me molestes. Que a veces eres un poco pesado. Iba a hacer la comida, yo. Pero ahora la haces tú. Que no eres pesado, nunca lo eres. No cuela. Bueno, lo he intentado. Es un pesado y casi nunca hace de comer él. Te he oído. Parece que hoy cocino yo. Vamos a ver rara vez, rara vez. Os cuento algunas cosas que yo rara vez hago. Yo rara vez salgo de noche. Ahora, o desde que soy padre, rara vez salgo de noche. No salgo de fiesta, no salgo a beber, no salgo con los amigos, al menos por la noche. Rara vez hago eso. María rara vez conduce cuando vamos en coche, en familia. Casi siempre conduzco yo. María rara vez conduce. Llegados a este punto, quiero advertiros de una cosilla. Estos adverbios compuestos de dos palabras, como rara vez, o casi nunca, o casi siempre, van siempre al principio de la oración, o después del pronombre. No van al final. Es muy, 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 muy infrecuente que yo diga, yo voy a la playa casi nunca. Esto es muy infrecuente. Tenedlo en cuenta, estos adverbios compuestos con rara vez, o casi, casi siempre, casi nunca, van antes del verbo, o después del pronombre. Pero no al final de la frase. Nos acercamos al final de esta lista, recordad, de mayor a menor frecuencia, y nos vamos a acercar ya a una frecuencia cercana al 0%, y es el casi nunca. Si casi nunca hacemos algo, lo hacemos pues muy pocas veces. Y voy a poner algunos ejemplos de cosas que yo casi nunca hago. Casi nunca como guisantes. No me gustan mucho los guisantes, no me gustan mucho, esa es la verdad. Si tengo que comerlos, me los como. Pero yo no cocino muchos platos que llevan guisantes, y tampoco pido muchos platos que llevan guisantes cuando pido comida para casa. Esto, este alimento, es algo que es un alimento que casi nunca como. Y aunque parezca mentira, casi nunca echo la siesta. Esto es un poco mito. Muchos estudiantes o personas fuera de España piensan que en España todo el mundo echa la siesta. Bueno, esto no es siempre verdad, y en mi caso yo casi nunca me echo la siesta. Eres un dormilón, chaval. Te quedas sopa casi todos los días después de comer, cuando yo hago de comer. Pero ¿qué dices, chaval? Pírate y no me toques más los cataplines, tío. Puede que me vaya, pero volveré. Ya lo creo que volveré. Lo que tú digas, pesado de los huevos este. ¿Has dicho algo? No, no, nada, nada. Pues acabamos con esta lista básica de adverbios con nunca. Mirad una cosa, yo nunca, 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 nunca le hago caso a mi hermano. Nunca. Nunca, 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 nunca. Y ahora vamos con el bonus extra de expresiones, expresiones que ya no son tan básicas, son más avanzadas, ¿eh? Ahora veréis cómo la espera ha valido la pena. Muchos de vosotros seguro que conocéis de vez en cuando. Sería una expresión intermedia. Pero ¿y de vez en vez? Porque es exactamente lo mismo que de cuando en cuando, de vez en vez, de vez en vez. Yo me compro ropa en los grandes almacenes de vez en vez, de vez en cuando. Esa es una frecuencia tirando a baja, menor del 50%, de vez en vez, un 30, un 25% de las veces, ¿vale? Esta sería un poco la frecuencia. Y ahora mirad, también esta, ¿eh? Yo hago algo, yo por ejemplo, estudio inglés, estudio inglés, de higos a brevas, de higos a brevas. Es una frecuencia muy bajita también. Cuando hacemos algo de higos a brevas, pues a lo mejor estudio inglés dos veces al año. Si lo practico, pero estudiarlo, cómo ponerme a hacer ejercicios de gramática, no lo hago a menudo, ¿vale? Lo hago de higos a brevas. Esta es la expresión coloquial que quiero enseñaros, de higos a brevas. Hacer algo de higos a brevas es hacerlo en una frecuencia bajita, de dos, tres veces al año. Y la misma frecuencia sería de uvas a peras, de uvas a peras. Hacer algo de uvas a peras es hacerlo con una frecuencia del, pues es eso, pues eso, ¿no?, de un 20, de un 15%, ¿vale?, como de higos a brevas. De uvas a peras, quizás menos, un 10%, 10-15%. Hemos visto primero estas dos frutas, los higos y las brevas, que son frutas de un mismo árbol, hacer algo de higos a brevas, pero también podemos hacerlo de uvas a peras, que son dos frutas de diferentes árboles, bueno, una es de un árbol, la otra es de una parra, de una vid, de una especie de arbusto, ¿no?, que es donde nace la uva, ¿vale? Estas son las expresiones más avanzadas que quería enseñaros. Como veis, la espera en Spanish from Spain siempre vale la pena. Y ahora, le dais al like, compartís, os suscribís, y comentáis, que tengáis una semana estupenda, recordad que la vida puede ser maravillosa. Nos vemos pronto, hasta entonces, cuidaos mucho, os quiero, chao.